Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cargain, solo de Juega Saints Gatos, somos The Premier Guy. ¿Qué pasa, Moon? Sí, sí, estamos aquí. ¿Y para ver este picture? Ah, me equivoqué, iba a dar a ti al final, pero... Ah, ahora todo está mal. Debo cambiar el tiempo. ¿Premier? Dime, y ahorita bajo la microondas de allá abajo para aprender. Eso me recuerda, ayer hice a Moika la Lab Mem número 005. ¿Están ahí? ¿Significa que está calificada para participar en estos experimentos? Obvio. Moika parecía seria, tal vez pueda entender nuestras demandas. Obviamente. Más importantemente, nosotros Lab Mem son completamente inútiles cuando hablamos de los de males. Puedo oler tu bata. Aún no he sido capaz de verificar si puedo o no mantener mi memoria, si alguien más cambia el pasado. Pero espera. Me preocupa. Moika trabaja en una compañía editorial. En otras formas, está relacionada con los medios. ¿Qué tal si ella envía un demale y filtra las palabras de la máquina del tiempo? Estaríamos invadidos por la prensa. Serían los días de estar escondidos en las sombras. Mi localización estaría expuesta a la organización. Como la hermandad oscura. Pero claro, antes, tarde o temprano, tendremos que anunciar nuestros descubrimientos al mundo. Pero en ese caso, prefiero escoger un periódico de circulación nacional o una cadena de televisión para cubrir el evento en vez de una pinche revista culera. Esa forma se dispersará mucho más rápido a través de Japón. No, el mundo. ¿Seguero no? De cualquier forma. Algo me dice que es mejor no ser tan públicos a través de Moika. Moika. Verga. Yo soy una Lame. Lame también, ¿no? Moika. Pero Lame. Moika es una Lame. Ayer me dijo. Le dijimos todo sobre la onda fónica. Nombre sujeto a cambio y los demales. ¿Por qué está incompleto? ¿Lo mandaron? Ah, no. Lo acaban de mandar. El sujeto, güey, sí. Vea el sujeto. Ah, ok. Me espantó. I'm all of them too. Juega con los... Es chistosita la Moika. La hice una de nosotros. Era necesario para comprar su silencio. Dándome cuenta que no tengo razón para negar a Moika su petición. Pongo mi teléfono a mi oído. Soy yo. Yeah. Tengo algunas dudas. ¿Qué? ¿No puedes decirlo por mi voz? Mmm, me conoces tan bien. ¿Qué solo está este güey? Sí. Entonces, sobre si hago o no... Si debería o no incluir a ver brillante en la onda fónica. En los experimentos de la onda fónica. ¿Qué nombre es sujeto a cambio? Chicos, si vieran la premia, se tiene el control de... ¿Qué? ¡Ideas, locuras! No, porque es medio incómodo, ya solo. Porque no tiene la forma ergonómica para tenerlo en la mano. Sí, pero... Sí, pero... Un científico loca. Sí. Sí. Tú puedes decir que su oferta fue un mensaje. No hay duda de esto, también es la elección de Stains Gate, el saikungru. Está decidido Hablé con las bolas de mi mente Me dicen que debo escribirle A Mueca En verdad lo eres LabMem número 005 Dedo brillante Repórtate al laboratorio de inmediato Después de enviarlo me voy al laboratorio Cuando vuelvo al laboratorio Mueca está orinando No, está en cunclillas En el fondo de las escaleras Dado que no se senta en la banca Supongo que Estar en cunclillas Mientras sostiene sus rodillas Es una posición favorita de una mujer Dios mío Ella se queda viendo su teléfono Como es usual Una vez que nota que me acerco Lentamente se levanta Pero no me ve Punto, punto, punto Gracias ¿Por qué? Punto, punto, punto No quiero ver su busto Pero la letra está en su busto Entonces no tengo propicio Sé que es demasiado egoísta Pero la verdad necesito mandar un dime Mueca No creo que seas egoísta De hecho estoy agradecido por tu oferta Egoísta Una vez que entramos en el laboratorio Junto a todos los lab memes Para que se detengan de lo que están haciendo Y para decirles de la situación de Mueca Y Daru tiene una orden de restricción Creo que es buena idea Mueca-san también es un miembro del laboratorio Leap meme, Mayuri Leap meme Daru y Kurisu tampoco se niegan Al menos preguntan que va a escribir Así que ¿Qué clase de mail Kiryushi planea mandar? Mi petición es que los contenidos sean simples y fáciles de medir Estaba a mandar Aquí viven Podemos confirmar Si o no hicimos cambios al pasado Punto, punto, punto Un nuevo correo Lo siento pero hay una cosa más Quiero mantener mi mensaje secreto Mueca No 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 ¿Por qué tiene que explicar Cosita chiquita por correo? No, más importante ¿Secreto? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué China te está pasando? Esto no va a terminar Bien Punto, punto, punto Es privado Sería demasiado vergonzoso Si alguien lo supiera Estoy embarazada Hail Hydra No, ese no es el problema Kurisu se pone a ver mi teléfono Junto a mí Ay, qué bonita Ya veo Lo que sientes Pero ya que es un experimento La colección de data O sea Es una prioridad Estamos de acuerdo Por primera vez Asistente No estoy de acuerdo contigo Papi Papi O sea Papi Exactamente Si no Coleccionamos el data Entonces no podemos Este Descubrir Cómo la ¿Cuánta pone El nombre sujeto Cambia Funciona? Pero las chicas Tienen secretos ¿Sabes? Obvio No deberías preguntarle Sus secretos Ocarina Eso es pervertido Así es como Matan gente Estúpido Wow ¿Eso quiere decir que Vamos a ir con esto? ¿Qué estás pensando Inves? Cálmate Daru Maldita sea Volteó a Mayuri A Moeka Que parece En haber formado Algún tipo De alianza De niñas Mainstream No te estamos No te estamos Pidiéndote Que envíes Algo privado Kurizu Asiente firmemente Con mis palabras Firme Duro Y venosamente Con mis palabras Parece que Ella no pretende Unirse A la alianza Mainstream De girls De niñas Aun cuando quieras Enviar algo privado O sea Bien private Tú Esperamos No es chile No No lo deberías Hacerlo por ahora Ahora no sabemos Cómo Esta cosa Maneja las paradojas Así que Tenemos que ser Estimadamente Carefully O sea Tenemos que ser cuidadosos Chingate el novio De hecho No me Punto 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 Nada privado Con paradas Se alargan 20 minutos Extra Los Let's play Nada que quieras Mantener el secreto Por lo menos Si quieres Si quieres Hacerlo por ahí bien El contenido En el email Puede tener un efecto Tan serio En esta En esta línea De tiempo Deberías enseñar A una tercera partida Y que ellos Chequen si el contenido Es problemático O no Lo voy a checar Mayor No le des esa opción Así es Mi asistente Dijo todo lo que Yo quería decir A la diré también Que el experimento Debe seguir Como el Titanic Como el amor No estaba Hablando de ti O sea No seas tan idiota Todo es sobre mi Pinche vieja Los datos De los experimentos Tenemos que Prioritar Prioritar En primer lugar Si vas a Utilizarla Como un sujeto De prueba Necesitas estar Preparada para eso O sea Hello No me digas Que esa es la razón Por la cual Curiso no quería Enviar un de mal A ella misma ¿En serio? Mayushi no estaba Preparada Pendeja Perdón Christian No te tienes Que disculpar No te estoy Criticando O sea O sea Métate de ese En tu bosquecito Que no sé Si tengas Un cerebro Es como Estas cosas Funcionan Curiso Espera Tengo un bosque O tengo un cerebro Agita la mano Curlera Y confusa Imagino que Alguna gente Puede tener problemas Con esa declaración Pero me detendré A decir algo Prefiero no tener Mi cabeza masticada Ahora mismo ¿Qué te va a morder? Punto 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 Púdrete La expresión de Moeca No cambia Misma como siempre No sé Lo que está pensando Con su celular Metida en su celular Como la estúpida Que es No sé Eso sí Eres una lab mem Debes confiar En nosotros Salva la información Privada Para otro día Si no puedes Me veré Forzado A mostrarte Lo que está Dormido Dentro Del gran Juan Camené El terrible Poder De la locura Cazón Sí Moeca ya está Haciéndole Clac-clac A su pinche teléfono Estúpido Mi amenaza No tuvo efecto Parece Puedo ver Los niveles Que has mandado Hasta ahorita Quiero saber Cómo lo usan Como una referencia Moeca Bueno Puedo mostrártelo Mi Historial De llegadas Punto 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 El historial De Enviados Dios mío Aléjense de ella Es más rara Que la idiota Norteña No tengo uno El historial De enviados Desaparece Después de que Envías el correo Confirma esto Después de que Envié el demale Ayer Moeca estaba ahí Pero no recuerda Tampoco Punto 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 Creo que ella Sí recuerda No creo Sí A ver Pongamos Amane no recuerda Lukaku no recuerda Pero esta vieja No dijo nada Ni este Ni la norteña No ¿Por qué quisieras Enviar un demale Si nunca lo han hecho Enfrente de ella Sabe que existen Y ya explicaron Todo porque son estúpidos Pero por qué Quisieras con urgencia Mandar un demale Con información secreta Al pasado Porque la mujer Es de la organización O Recuerda Y dice Quiero que Quiero mandar Información al pasado A alguien Esta para mí Que esta vieja Si recuerda No necesito ver la historia Y además Yo te voy a mostrar El mensaje Antes de mandarlo Si está bien Moika Va a estar en código No Va a estar en pinche código Pero dice que entiende Le envió Le muestro el correo También a Curuzu No tienes que hacerlo Si no quieres Moikazán Cállate Pendeje Se supone que eso Está alentando Mayuri parece preocupada Por alguna razón Así que ¿Qué es lo que van a enviar? Ocarín quiere que Cambiemos algo En el pasado Que sea fácil De medir Pero Estamos poniendo A la barra Muy alto ¡Tonterías! Todos se apuntan Muy bajo Ojalá Ojalá, Curuzu Ojalá Tengo Una idea Ya, no lees tanto Las palabras Parodias Soy Moika Murmoya Sí, no eres Moika No, hasta que veas Malcom puede hacer ese chiste Sí, de hecho Mientras está prohibido Que hagas chistes Sobre Sobre Stevie No, estoy haciendo Zootopia Pero esto es peor Porque la original Es Malcom Esto podría ser bueno Darnos los detalles Perra Moika Convoca Sí, convoca su poder Ultra fast Tecleo El poder de lo brillante Hace como unos cuatro días He comprado un nuevo teléfono Pero ahora que lo intento Recuerdo de que debería Haber quedado conmigo El teléfono viejo Así que quiero usar un timer Para decirme que no compro Un nuevo teléfono Si eso es Si hacemos eso El teléfono que voy a estar Este Que va a estar en mis manos Cambiará ¿No es así? Moika Es esta Excelente Dedo brillante Eres la lab Me modelo ¿Ya vieron pichillejas? Y Daru Esto debe ser fácil decir Cuando el pasado Ha cambiado Parece que los tres Inútiles miembros No tienen objeciones Ante la idea superior De Moika Güey Que tan fácil Te conquistan Vemos el teléfono De Moika Está moradito Y está gaudiado Está negro No hay No hay No hay strap No es un juguete sexual Stratless No tiene listancito No tiene strap Y no aparece un teléfono Un teléfono de mujeres Creo que es de ese Que se gira Sí Que se gira Que es Estar ¿Esto es un GG01? ¿Esto salió el mes pasado? GG01 Baby 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 Don't hurt me Es el último modelo Estoy seguro De que la pantalla Es este ¿Data? Que se quita Este No es desechable Detachable Detachable Es una pantalla detachable Que puedes cambiar Con otros Este Attachments Para eso Ah, ¿recuerdas Los celulares Que eran tan Dispidientes? Sí Que ahora nada más Tenemos Triángulos negros Cuadrados negros Con pantallas Con pantallas negras Estaba Estaba En un inventario Corto Así que Tuve que Así que Tuve que Ponerme En la lista De espera Buen trabajo En eso Punto 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 Es el popular Más modelo Pero ella quiere El viejo Algo está raro Eso Supongo que Un usuario De hardcon De teléfono Tiene otros Tiene otras Preocupaciones Además de la moda Siento que ahí Tenía información Secretaria Siento que su teléfono Era una máquina Del tiempo Exacto Está muy raro Eso Y se lo perdió De alguna forma Lo vendió Yo he tenido teléfonos Que cambió por nuevo Y me gusta más el viejo No lo ve tan raro Pero qué tal si tenía Este Información secreta Que dice Ay Y yo te fui Vendí mi información No creo que sea tan pendeja No No es estúpida ella No Es que ella es muy curiosa No creo que sea Mayuri Así que dedo Oye ¿Por qué le dices a Moika San dedo? Porque fue la primera Ay no San dedo San dedo Porque cuando nos conocimos Fue la primera Que le di mi ano San dedo Es el nombre De su poder de esper Kiyu Moika La he doblado La he doblado El dedo brillante Usa ese nombre Con orgullo Mueka sacude su cabeza Sin expresiones Pinche terminator ¿Qué? ¿No te gusta? Pero suena tan cool ¿Cuál es el problema? Este Gundam Mueka san es Moika san Y sus dedos No no brillan Ni nada Deberías haberla visto Anoche No le inventes A los trolls No son los grandings No estoy trolleando Solo nombro su poder Estúpidos Pendejos O sea Quita tu Quita tu chadar Y empecemos ¿Cómo es el anime de esto? Bien bueno Buenísimo Demonios Tú eres un asistente ¡No me des órdenes! ¡Oh! Buena imagen Imagen original Con el idiota Donde Daru no tiene ojos Tiene ojos de anime Con lentes Sí Que bueno que Daru No se ve tan más tonto Le falta el circulito La espiral Es que Daru no es tan alto De repente en esta Sí se ve como un gigante No Daru está gordo Es gordo Pero se ve como un gigante ¿Qué tal si el manager Nos dice Maestro limpio ¿Qué tal si el maestro limpio Nos dice algo? No temas del maestro limpio Si él entra gritando Lo patearé en la curva ¿En serio? Ocarín Esto es tan cool Por eso te amo Subritas no tienen límites Señor Picha chichicle Más chingón que tienes O sea Eso no está hablando O sea Es como una Parachín Máquina Una máquina Parachina Ser un adulto Ignoraré los insultos Ser un adulto Mueca acaba de escribir Su correo de 36 vites Cuando Ve a Mueca Para ver si está lista Ella siente Chiquito Pongo el timer En 100 segundos El de male Debería llegar justo Hace 4 días En el teléfono de Mueca Julio 31 Onda Fónica Nombre sujeto a cambio Activator Ah la imagen original ya se fue Después de 15 segundos De su activación El fenómeno de descarga ocurre Veo a Mueca Empieza a sonreír Maniáticamente Así Empieza a sentir En su usual Falta de emoción Y entonces Ella presiona el botón Viaja en el tiempo Viaja en el tiempo El mundo gira en formas irreconocibles Estás Piderman aquí El piso se la chiquita O solo soy yo Mi visión se Se vuelve Borrosa Y pierde colores Me he vuelto un perro El mundo Se me siente raro Y me siento Y tengo dificultades Para mantener mi balance Mientras me mantengo Mientras me sostengo Para no seguir Este Sacudiéndome Trato de analizar Lo que estoy experimentando Es mucho más intenso De lo que pasó Cuando envié Los demales ayer Aún así Lo sentí otra vez Y yo recuerdo Es lo que sentí Justo después de la Ah cabrón Perdón Después de la desaparición En masa La sacudida Se detiene Relajo mi cuerpo Y veo Cambió el pasado Pero claro que cambió Esta bizarra sensación Ahora es prueba Viro alrededor De mi cuerpo La onda fónica No me sujeto a cambio Que debería estar En Me faltan 90 segundos En el timer Está silenciosa Daru está aquí Mayuri está aquí Kurisu está aquí ¿Dónde está Moeka? Desapareció ¿Dónde está Dedo brillante? ¿A dónde se fue? Daru y Kurisu Que están discusiendo Hable en frente De la X 68-0-0-0 Me ven extrañamente Ok La mataron Ah Otra vez Es el sentimiento De estar mal El mismo que ayer ¿Dedo qué? Okarín En español Por favor Dejo el cuarto Desarrollo checo El sillón Detrás del Del longe Ah De checo el longe Detrás del sofá En el cuarto de vestir El baño La 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 regadera Veo la ventana En el cuarto En el atrás Veo todo Y Moeka no está En ningún lugar Para ser encontrada Ella Se fue No wey ¿Yo qué? También está wey Exactamente lo que pasó En las calles de Akiba ¿Por qué desapareció? ¿Por qué experimenté con ella? ¿Dónde se fue? ¿La borré de la historia? ¿Desapareció en el espacio En través de las dimensiones? No Cambió su celular Y por eso no necesitaba Ahorita enviarle el email Por eso no está con ustedes Empiezo a Temblar de horror En la magnitud de mi error Ah En la mirada Me paro a Mayuri Que está comiéndose la banana Tú no eres Mayuri Wey Tomo sus hombros Y la sacudo ¿Dónde está Kiju Moeka? Ella estaba aquí ¿No? ¡Bien! ¡Kiri Yu Moeka! ¿Dónde está Kiju Moeka? ¿Quién es Kiju Moeka? ¿Quién es Kiju Moeka? ¿Quién es Kiju Moeka? ¿Quién es Kiju Moeka? O sea, nunca escuché de ella ¿Y con este misterio? ¡Les damos gracias por vernos! ¡No olviden darle like, suscribirse Y darle click a la campanita Que está junto al botón de suscripción Para que no se pierdan De nuestras actualizaciones Y de nuestros videos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Guardians 4Rio juega ¡Sayskato! 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 ¡Sayskato!